Bueno, buenas noches, aquí estoy. Muchísimas gracias, RTBC, por esta invitación. Ahora nos vemos más ratito con planchando el despecho para que cantemos juntos. A mí me corresponde reconocer el trabajo de las producciones sociales, nombrar las producciones online. Hay que decir que quienes están en esta categoría han realizado verdaderas hazañas. Algunos incluso han dicho y hecho cosas que nadie se atrevería a decir. Y todos se han enfrentado al reto de volver su mensaje masivo a través de una plataforma digital. Aquí están los nominados a la mejor producción online. Mejor producción online. Matarife, Daniel Mendoza. La tutela, la ganamos. Y aquí está, aquí llegó el sobre. Y aquí dice Matarife, Daniel Mendoza. ¿Me escuchaste, Daniel? Bueno, y aquí lo tengo, ganador, ganador, ganador. Matarife, Daniel Mendoza. ¿Me escucha? No me grabe. Matarife. A mejor serie documental son... Mejor producción de serie documental. Matarife, Daniel Mendoza. Oye, 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 ¿quién es el ganador, Cate? Unas sinceras felicitaciones desde el canal Telecafé. Quien gana mejor producción de serie documental es... Matarife, Matarife, Daniel Mendoza. Buenas. Dedico este triunfo a las víctimas que dejaron las masacres y a sus positivos ejecutados por la corporación criminal del genocida Álvaro Uribe Vélez. Comienza. Agradezco a César Andrade, el director, por su genialidad y profesionalismo. A Gonzalo, a Diana, a Marisol y a Julián de la Nueva Prensa. A Juan Camisosio, quien lideró la defensa jurídica de la serie, junto con Miguel Ángel y Augusto. Y, por supuesto, a las personas que votaron. Esto es de todos ustedes. Muchas gracias. A todos los jóvenes que luchan por la verdad, por el sueño de una sociedad más limpia y equitativa, por una democracia real que vive, una democracia que no sea un zombi en el alma. Comienza a hablar ahora. Daniel, comienza a hablar. Que dijo este triunfo a las víctimas que dejaron las masacres y falsos positivos ejecutados por la corporación criminal del genocida Álvaro Uribe Vélez.